Dios, desde la noche de mi ayer Dios, en el aroma que no hallé Dios, en la sonrisa que encontré Dios, allá en el niño que no fue Dios, desde la infancia hasta crecer Dios, cuando perdí a los que amé Dios, cuando lloraba sin saber Siempre sin llamarte Te encontré No sé en qué calle me dirás Buen día Ah, tanto tiempo que no estamos juntos Yo te diré Estoy tan ocupado últimamente Y si te arrimas esta noche a casa Así charlamos y cenamos juntos Dios, esta noche cenaremos juntos Habrá buen vino y estará en la mesa Lo más querido de mi vida entera Y algún recuerdo que golpeó a mi puerta Dios, esta noche cenaremos juntos Dios, esta noche cenaremos juntos No tardes tanto que la vida pura No tiene tiempo y partirá a la una Sabes de mí lo que de ti no supe nunca Tal vez no pregunté o todos me engañaban No sé Pero hoy sé que tu nombre me recuerda a un milagro Que se ha quedado oscura Que se ha quedado oscura en nuestro corazón Dios, esta noche cenaremos juntos No tardes tanto que la vida pura No tiene tiempo y partirá a la una Dios, no te olvides Dios, esta noche cenaremos juntos No tardes tanto que la vida pura No tiene tiempo y partirá a la una Dios, no te olvides La mesa estará puesta con flores y mantel blanco Y en la puerta el barullo de los chicos jugando Dios, es Dios, no te olvides Esta noche a la una Vamos a ver Gracias por ver el video